Prepárese mi gente para gozar, la sonora carruseles le va a tocar Prepárese mi gente para gozar Arranquenba Yaranquenba Arranquenba Yaranquenba Arranquenba Y a la que va, a la que va Y a la que va, a la que va Y a la que va Y a la que va, a la que va Y a la que va, a la que va Y a la que va, a la que va Y a la que va, a la que va Y a la que va Y a la que va, a la que va Y a la que va Y a la que va Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, 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 la, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué si duele una pena? ¿Se olvida? ¿Y para qué si es fin? ¿Y para qué si así es la vida? ¿Hay que vivir? Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Eso! Voy a vivir el momento ¡Gracias! ¡Gracias!